Era una parte obligatoria que el trenecito, la diversión, la atracción principal de Ciudad de Zagualcoyo, del parque del pueblo en aquel entonces, una parada obligatoria aquí. Quiero pensar, ¿por qué no decirlo? Que las personas que cuando hacían la parada aquí, había vendedores ambulantes que se acercaban con sus quesadillas, con sus tamales, con sus dulces de los pueblitos que traía. Y uno que otro por allá, me imagino que ofrecía su pulque en algún lugar, en cualquier mercado que tú vayas, te encontrarás el sabroso y delicioso pulque traído por nuestros paisanos de allá de los lugares de aquella provincia, ¿sí o no? Qué sabroso pulque que la verdad, ya hasta se me hizo agua la saliva. Les doy una, así que más que aprovecho para mandarles un mensaje, recuerden, este mensaje siempre lo voy a estar dando. Si ustedes pueden ayudar a las personas necesitadas de la calle, háganlo, ayudémoslas si podemos, si no, ya será para la próxima. Vemos aquí a amigo Ray Plox que ya se está enlazando en vivo, esperemos que sí. No, de hecho aquí estamos, estamos Ray Plox. Mira, pero aquí están en vivo, ¿eh? Estamos en vivo, ahora sí que sean bienvenidos, así que todas las personas que nos acompañan en este en vivo, la verdad, no las quisimos advertir. Pues sí, amigos, hoy voy a estar haciendo este yo en vivo de ILR, por así decirlo, así se le llama esto, en vivo ILR, y este, vamos a estar viajando aquí en el parque del pueblo con mi papá, ¿eh? Exactamente, amigos, ahora sí que estamos en dos comunicaciones, una en vivo y otra en video que ya será posiblemente después. Mi papá está grabando y yo en el en vivo es. Hace como unos, más de unos 25 años, los cuales yo me subí muchas veces, vaya con mi esposa, amigos. Estas hermosas vidas me traen buenos recuerdos. Amigos, en esa área que hoy me encuentro, en realidad ya me di cuenta que es una área de juegos infantiles, y también este, así que hay atracciones un poco, pues para los adultos también, que se, recordando que su niñez, porque recuerden, tener años de más o tener años de menos no significa no ser niño, no divertirnos como niño, ser amargados, no, no, nada de amargados. Hay que disfrutar la vida, amigos, hoy y siempre. Pues aparte de esa área que estoy enseñando a ustedes de juegos para los niños, también ya me di cuenta que acá hay un letrero, se lo voy a mostrar, donde también, así que, nos dice que es una área de alimentos, lo cual me gustaría, fíjense que en realidad que fuera una área de alimentos, ¿a qué? Para que ustedes volvieran a traer, así que, sus alimentos, les pudieran permitir traer las tortas, los sándwiches, la comida, los tacos. Área infantil y zona de alimentos, o sea que nos están invitando a que vengan a esta área, a toda esta área que está aquí, y nos traigamos, tal vez, una cobijita, nuestra tienda de campaña, bueno, tal vez no tanto de tienda de campaña, porque nos tendríamos que venir a acampar, no, 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 pero sí, a disfrutar de su alimento preferido, su bebida preferida. Estamos aquí, así que, vemos la situación, bonito lugar, de esparcimiento, el cual, la verdad, le regalo un carijo like, a las personas que hicieron este lugar, que es muy bonito, la verdad, francamente, y hermoso, hay que mantenerlo, la verdad, limpio, si traen basura, recójanla y pónganla en su lugar, de hecho, ya me di cuenta que hay muchos botes, hay muchos botes, donde depositar la basura, ahora les voy a mostrar uno, para que, para que no digan, y espero, la verdad, que llevanse caminando, no encuentre basura tirada, para no, este, sacarlos ahí al balcón, realmente, eso es la verdad. Recuerden que su amigo hotel de AguaFR, les invita a que mantengan sus áreas verdes en plena limpieza, giren, uno de los botes, que el gobierno de Ciudad de Zahualcó, yo ha depositado, para que ustedes, depositen aquí su basura, y qué bueno, fíjense, me da gusto, más que nada, no encontrar tanta basura, porque, quiéramos o no quiéramos, a la entrada, ustedes les prohíben, meter cierta cantidad de alimentos, me da gusto ver a esa hermosa señora, aquí vemos, así que a esos hermosos patos, de hecho hay patos y hay gansos, los cuales, ya vemos que tienen ahí los alimentos, para que, para que sigan creciendo y multiplicándose, o área verde de aquí de, allá a lo lejos podemos observar que todavía están los payasitos, todas las personas que van llegando, aquí sigue mi papá, para que no se preocupen y no les extrañen, porque también está aquí, eh, y aquí está el Ray Plox, hola amigos, estoy transmitiendo en vivo, eh, estoy en un lugar muy, en un punto clave, porque, aquí de hecho, es un lugar donde, los helicópteros, me imagino que, aterrizan, para hacer un servicio, tal vez, de emergencia, de urgencia, primeros auxilios, algún enfermo, algún accidente que sucedió, tal vez aquí, cerca, en alguna calle o colonia de gravedad, entonces, es el punto de reunión que tienen, este, los contactos de la policía, acompañados a través de los, de los cuerpos de primeros auxilios, miren, este es el lugar, donde yo digo, que aterriza, en este caso, no sé si le llamen, en este caso, al del doctor de primeros auxilios de Ciudad de Zahualcoyo, este hermoso, espécimen, que es un, este, gran hipopótamo, para mí, la verdad, en lo particular, es la máxima atracción de aquí, de Ciudad de Zahualcoyo, ¿ustedes qué pueden decirme, señores? ¿Siento o falso? Para mí es hermoso, diríamos que es un cochinito, pero, súper, súper desarrollado, conocido en el ámbito de la naturaleza, como hipopótamo, que aproximadamente, no sé, ¿ustedes, como cantos kilos, quieren que pesara, amigos? Oye, tal vez unos 400, a ver, yo me quiero meter en tu video, aquí un suscriptor, te dice que cuánto le cobras por meterte a la jaula del hipopótamo, miren, amigos, ahí está tu respuesta, José, oye, José, ¿quieres una, una atracción? ¿O quieres que la gente no, no asista, la verdad, aquí al parque del pueblo? Porque en realidad, la gente, la gente del parque del pueblo, viene por esa máxima atracción, que para mí, es el hermoso hipopótamo, si yo me pongo en el lugar de él, la verdad, francamente, ¿a qué viene la gente? Con perdón de la palabra, esa es la realidad, es decir, que mejor que la gente siga viniendo a visitar a ese hermoso hipopótamo, que lo mantenga saludable y que les dure muchos años. Pues, tienen amigos, recuerden, usar la constancia y ser perseverantes, llegan a lograr lo que ustedes quieren. Por eso, yo les he decidido a visitar a las señoras, a los señores que nos den una ayudita en este video, que nos permitan entrevistarlos. Gracias, Dios mío, porque ya se pudo lograr. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el... Con Mónica Hernández. Y Jereo, Jereo Méndez. Jereo Méndez. Bueno, miren, yo les estaba platicando, así que, ¿por qué no? O sea, hay que aceptarlo, escuchenlo bien ustedes a través. Así que fuera de cámara, les estaba diciendo a los señores, que yo también soy de aquí, de Ciudad de San Aguacoyo, y estábamos recordando cómo era el parque del pueblo antes, ¿sí o no? Sí, así estaba, muy padre. ¿Verdad? Era un lugar familiar, muy bonito, se reunía toda la familia. Había bastantes, este... Bastantes cosas, había un avión, cuando se podían subir los niños. Ajá. Estaba el trenecito. Sí. Me acuerdo que en la parte del medio había una isla, y habían changos. Adentro, todavía había changos. Sin ofender, amigos, ¿sí? Sin ofender, changos, sin ofender. Sí, sí, estaba, estaba muy bonito. ¿Recuerdas, señora, cuando estábamos por acá? Sí, verdad que la entrada, ¿qué había? Nos permitían entrar. La comida, nuestro refresquito para, con la familia, venir a comer aquí, después de estar viendo los animales, disfrutando el trenecito. Era muy bonito. Muy bonito. Yo tengo todos esos recuerdos desde niña, desde chiquita. Qué pena, se fue ayer, señora. ¿Verdad, sí o no, señor? Sí. Apenas fue ayer, porque la verdad, su querida esposa, con todo respeto, hermosa y joven, cuando usted la conoció, si no, fuera novio. Sí, sí. Esa es la verdad. Sí, es cierto. Yo recuerdo, por ejemplo, que nos poníamos ahí descansar. Nosotros, no es por nada, pero nosotros los hombres somos bien chambiadores, ¿sí o no? Sí. Yo recuerdo que la verdad que venía yo y poníamos nuestra cobija, nuestra toalla, me acosaba a piernas sueltas, a dormir y hasta roncar, tal vez. Sí, traían los niños, ¿no? Más que nada, los papás traían a todos sus niños a correr, a ver todos los animales, todo lo que había, todas las distracciones. Exactamente. ¿Cuánto ha cambiado nuestro hermoso parque del pueblo de aquel entonces a la fecha? ¿Usted qué le extrañaría? El tren, el poder comer aquí en familia, poder disfrutar un alimento, estar descansando, porque como que ya ahora ya todo está así como más marcado, a ver, como que camíñale por aquí, por aquí, esto sí, esto, ¿no? Y como que en aquellos tiempos era más libertad familiar y esto es lo que se extraña. Sí, sí. Y el trenecito, insisto. Sí, es cierto. Y las niñas, sinceramente, creo que ya, ustedes ya no lo disfrutaron. No, pues no. Yo quisiera que ellas también pudieran disfrutar el trenecito ahora, ¿va? Sí. Pues ojalá, está por ese medio de este canal, así que en este canal, vamos a hacer una invitación. Es una invitación, es nuestro punto de vista, que si pueden volver a andar ese trenecito, si tienen los medios necesarios, adelante, si tienen la economía necesaria, adelante, si no se puede, pues... Pues sí, ni hablar, ¿verdad? Ya. Todo queda en proyectos y esperanzas, simplemente se queda en recuerdos, ¿no? Sí. También unos espacios así, yo digo, de pastito, donde se pueda sentar la gente a, como dice, atender sus, sus cobijas, y que hagan como tipo picnic con sus niños, que corran, ¿no? Que brinquen. Sí, exactamente, francamente. Son cosas, ¿por qué no decirlo? Muy bonitas. También hay que ser, respetarlos, ¿no? De hecho, yo creo que la ecología, por eso lo hicieron, hay que cuidar nuestras áreas verdes, nos hace falta tener mejor oxígeno, mejor vida, por eso, hay que cuidar la fauna. Sí, sí, hay que cuidar todo. Quieren mandar un saludo, así que, a través de este video, a quien ustedes gusten, con todo respeto. Sí, a toda la comunidad de Nezahualcoyo, que nosotros somos nativos de aquí, aquí nacimos, y digo, todos esos recuerdos, qué bonitos. Y un saludo para todos, todos los de Nezahualcoyo. Muy bien. Y no, aquí manda usted saludos a su novio, a su esposo, o a su amante. Mi novio, mi esposo, mi amante, todo en uno. Ahí está. Aunque la vea más viejita. Ahí lo tienes, exactamente, ahí lo tiene, ¿ya vieron? Exactamente. De hecho, su amigo Gotita de Agua FR siempre lo ha dicho, con todo respeto. Yo tengo a mi novia, a mi esposa y a mi amante. Es mi compañera, que la que Dios me ha bendecido por muchos años. ¿Y usted puede observar aquella de Rosita que está allá? Es que es muy penosa, pero de todas maneras. Pues en realidad, que Dios me los bendiga y los cuide, a usted, a toda su familia. Igualmente, a usted y a todos los que vean el canal. Gracias. Así que vamos a disfrutar, seguir disfrutando de ese hermoso parque, porque en realidad, es hermoso. Sí, sí. No ha perdido. Pero había cosas muy bonitas. Exactamente. Voy a ver esa hermosa jirafa que está allá, que también me gusta bien harto. Sí, bueno. No, me despido. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a la área, queridos amigos, de la jirafa. Pues en realidad, la jirafa está comiendo, está alimentándose y no me hace caso, amigos. Pero espero que ustedes les acacensen los que van a estar por allá. Porque en verdad, yo lo estoy disfrutando plenamente, que está alcanzando sus ramas, tal vez las más frescas y las más jugosas para poderse alimentar sabrosamente, amigos. Véanla. Allá está. De hecho, este lugar que les voy a mostrar, es el espacio que tiene para las jirafas. De hecho, la vez pasada que vine, había dos jirafas. Creo que la vez pasada eran dos más grandes. Esta, me imagino, quiero entender que era la pequeña. Pero qué bueno, porque ya en realidad, ya creció. Todo eso, gracias a qué? Gracias a los cuidados de las personas que se encargan aquí de todos los animales, la verdad. A los cuales también quiero mandarles un caluroso saludo, felicitaciones a todos ustedes, porque en realidad, cuidar a esos animales, en realidad, es algo muy serio. Es una labor muy importante, porque de ustedes depende en realidad que se mantengan saludables, alimentados. Yo quiero entender que no nada más hay cuidadores, sino que también hay veterinarios los que se encargan de los cuidados de los animales por cualquier enfermedad, cualquier vacuna, atención médica y estarlos cuidando al tanto. Gracias y felicitaciones a todos ustedes también. Qué no decirlo, desde la persona que está en la puerta dando la bienvenida, han venido los boletos, están aquí guiándonos, a todos un like y sigan adelante. Vamos a seguir adelante, amigos. Y le conto respeto, así que, canales de ustedes, veo que así que se vieron la pasada, así que una buena tarde en el parque. ¿Cómo se han pasado? Así que el niño, ¿cómo te has pasado tú? Bien. ¿Bien? A ver, se abre un punto más fuerte para que se escuche más duro, por favor. ¿Cuál? Coyote. Coyote. ¿Ya viste al hipopótamo? Ya. ¿Qué te pareció ese hipopótamo? Bien. ¿Está bien chido, sí o no? Sí. Ahí está. ¿Y la jirafa? Sí, bonita. Ah, muy bien. ¿De dónde vienes este aquí o de dónde vienes? ¿De cuál parte vienes? Por río, de Veracruz. Ah, eres de Veracruz. Órale, está muy bien. ¿Y ahorita ya que estás aquí en el agua al cuello? ¿Con quién nos acompañas? De mi mamá. Señora. Veo que la atracción, estamos esperando con todo respeto que la señora se acabe su comida que está echando así que su botana. ¿Por qué no? Porque es su lugar de venirnos echándose una botana y a relajarnos. ¿Sí o no, señora? Ya. Ahora sí, señora. Con todo respeto, así que sea bienvenido así que a su canal que se llama Gotita de Agua FR. ¿Usted de dónde nos visita? De el estado de Veracruz. Ah, del estado de Veracruz. Ok, de otro de Veracruz. Así que pueblo jarocho que yo tuve la oportunidad de un día, unos tiempos allá a trabajar. Estuve trabajando por ahí en la calle de Abina Victoria, el de Sánchez Tacla y el Chévere. ¿Usted cómo se le ha bajado acá? Dígame. Muy bien. Muy bien aquí, así que la tarde se ha bajado muy bien. Lo bueno es que allá bajó un poco el calor, ¿sí o no? Pero hace rato, ¿cómo estaba? Estaba bien soleado. De hecho, quiero dar a entender que hasta usted se sentía como en el puerto jarocho, ¿sí o no? Sí. Por tremendo calor que hacía, ¿sí o no? Sí, claro. Así que no tenía por qué extrañar nada. Estaba pasando. Del hermoso parque que ha visto Cargóntus Río. No sé si usted lo ha visto varias veces, apenas es su primera vez. No, ya, varias veces. Varias veces. Felicitado. Veo que su esposo ya está. Venga, dígale a la esposa que venga para acá a su amigo. Venga, se va acá, hombre. No, quédate ahí. Bueno, espérate, desde acá no voy a tomar, ¿sí o no? Sí, ya sé que... Mándele un saludo, mandle un saludo por favor hasta allá. Dígale. ¿Por qué para? Dígale, por favor. ¿No? Bueno. Señora, le agradezco así, le agradezco su atención en realidad. Le deseo lo mejor a usted, a su familia, ¿sale? Que la pasen todos los días de su vida muy bien. Le deseamos los mejores triunfos. Pues bien, amigos. Ya llegamos a ver a los payasas. Ahí, presé. Pensé que creen que el payasito la verdad nos iba a dar la bienvenida con un refresco gratis, pero sinceramente nos falló. ¿Verdad, payasito? ¿Qué tal? ¿Cómo se van? ¿Mientras, payasito? Hola, hola, ¿qué tal? Mira, aquí andamos divirtiéndose en el parque del pueblo. Aquí los invitamos sábados y domingos. Aquí los esperamos. Por favor, traigan su domingo, ¿eh? ¿Sí o no? Traigan su domingo. Y si no trae dinero, la verdad, ¿qué creen? Aquí, mi amigo, el payasito, ¿les puede echar fiado? Si no trae dinero, traigan a la familia y que cooperen ellos por usted. Ya la molamos, amigos. ¿Qué crees que ven con la familia, payasito? ¿Pero qué crees? ¿Qué pasa? Dígame. Que también venimos sin lana. Ah, no se preocupen. Aquí lo importante es que se vengan a divertir con toda la familia. Aquí con toda la familia los esperamos sábados y domingos de 1 de la tarde a 5 de la tarde. Pues, amigos, ya llegamos a la era de payasitos y la verdad, nos queremos ir sin usted. ¿Pasarles esos payasitos? ¿Oyeron? Claro, vamos a disfrutar el show. Ah, disfrutar payasitos y se llegan porque hay que chambear si no nos sale para papá, cariño. Así es. Bueno, amigos, hay chambear. Levanta su mano de regafone. Pues, miren, aquí nos encontramos ya a nuestros queridos amigos los payasitos. La verdad, están haciendo su trabajo, su labor. Aquí en Ciudad de Zahualcó y el Parque del Pueblo. Escuchémoslo, véanlo. Hay que meterse a divertir, ¿sí o no? De hecho, es un gran grupo de amigos que están aquí, las familias enteras. Payasitos están acá. Tanto que están haciendo los globos acá. El DJ allá arriba con la música. Vamos, vamos a divertirnos un rato. Espero que escuchen la música, ¿eh? Ahorita se la va. Esa música que es de caballo a todo en alope. ¿Sí? Véanlo, véanlo. Ahí viene, siga. Chambiando. Payasito, échale ganas. De hecho, el amigo payasito está haciendo el mejor de los show porque aquí tiene un hermoso público que es el mejor de Ciudad de Zahualcó que se ha reunido, ¿eh? Un aplauso para el payasito, amigos. No les dé vergüenza. Un aplauso, hombre, me voy a creer. Ya está transmitiendo en vivo. Recuerden que los payasitos en uno de los más ríos hermosos que reciben ellos. Es un aplauso, ¿eh? Es un aplauso. Mira, hay gente que no tiene un billete para regalarnos pero sí tiene una moneda. Voy a pasar hasta su lugar por esta bonita moneda y los dejo en compañía de mi amigo Faberito. Fuerte. Faberito. Vamos aquí. Gracias, fuerte el aplauso para Winsy. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. ¡Apláubale! Amigos. Ay, malditos. Lo que pasa... Si les vamos a dar regalos, ¿quién quiere regalos? Lo que pasa, ¿qué creen? ¿Quién quiere regalos? Les da vergüenza, les da miedo. Vamos a dar regalos, aquí le aplaude grito fuerte. ¡El grito! No, 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 no. Van a estar con su hueva, me largo. Échenle ganas, va otra vez. Cuando diga el grito, todo es bien fuerte. ¡El grito! Y machín me roba. Échenle música. Eso, todos aplaudimos. Eso. Eso. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Eso. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahora sí, el grito. ¡Ale, un aplauso de grito, le abriendo pulseras! ¡Wow! 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 ¡Aquí es wow! ¡Wantos más! ¡Ajá! ¡Camparo! ¡Parroke más! ¡Aliera! ¡Uh! ¡Incre maken, ahí está, Dani! ¡Am! ¡Incre manchmal! ¡Ale, vamos a ver! es que no manches las ya ni la cancha, si no las alcanza bien, de si otra paso me dan 50 baros y mañana estrés por ser atún vamos a dar más regalos, ¿quién quiere más regalos? el niño que diga yo el niño que diga yo el que yo diga el que tenga una mamá guapa les gané, les gané más rápido, el que tenga una mamá hermosa el que tenga una mamá fodonda el que tenga un papá guapo trabajador el que tenga dos papás doble felicidad para tu madre el que tenga cucarachas en su casa y viva, felicidades a la gente amigo payasito, buenas tardes cheliales, cheliales levanten la mano que viene a ver a chivas y se me largan a su carrano amigos así que esto ha sido todo por hoy vamos a dejar trabajar los payasitos que hagan su show como deben de ser para un público muy especial que es el que están aquí ustedes viendo pasen al centro chicos este es lo que no me queda es lo que no me queda en el fin y hay que presentárselo pues bueno es el ron el hermoso el ron que está aquí en el parque del pueblo con clases de canto, baile, actuación y dirección escénica y en cuatro semanas prepararon esto con nosotros al finalizar y tenemos más talleres tenemos talleres para niños desde los tres años y bueno el primer reconocimiento es para nuestro alumno dice es el reconocimiento el centro contemporáneo de artes por haber participado en el curso de verano 2019 con la puesta en escena Shrek en Ciudad de Zahualcó y en el Estado de México a 11 de agosto del 2019 y el primer reconocimiento es para nuestro alumno él es Emanuel Miquel García fuertes los aplausos por favor Sergio Jesús Osnaya Villegas fuertes los aplausos por favor pido de ese hermoso auditorio les agradezco y espero que les haya gustado el video amigos recuerden si pueden ayudar vamos a ayudar a aquellas personas que se encuentran en la necesidad de todo tipo de alimentos si no será mañana